hola soy aline de la macorra y en la cápsula del día de hoy de colorín este cuenta vamos a continuar con nuestra reflexión sobre quiénes somos y esta vez lo vamos a hacer con un bello libro de poesía de adolfo córdoba y cristina sitja rubio de fondo de cultura económica pero qué implica leer poesía a los niños olvidémonos por un momento de las funciones mecanicistas que se le ha dado la educación de que rimen de que hagan de que gusten y conectémonos con una exploración estética de las palabras de ver la belleza reconocerla mata por ejemplo nos recuerda que la imaginación poética es la posibilidad del ser humano de crear y recibir imágenes y la poesía es excelente para eso andry caín y rodríguez en su libro de poesía hablan de cómo la poesía es vital para la formación integral de la lectura y escuchar un poema es conectar al lector con el goce estético también hablan de la importancia de no ver a la poesía como un bloque total por ejemplo si nosotros hablamos del cuento o de la novela y le preguntamos a alguien si le gusta o no le gusta te va a decir no me gusta este tipo de cuentos no me gusta este tipo de novela pero no lo toman como un bloque bloque y eso fíjense que no sucede así en la poesía si tú le dices a alguien es a mí la poesía no me gusta o a mí la poesía me encanta bueno pero hay muchos tipos de poesía hay poesías introspectivas de humor de cuentos rimados entonces bien puede ser que no nos guste un tipo de poesía y otro nos encante abramos las perspectivas de los lectores entonces esto es la propuesta de andry caín y rodríguez hoy quiero compartir con ustedes este libro recién sacado del horno es de mi gran amigo adolfo es un álbum de poesía que se llama infinitos en donde las palabras de adolfo y las ilustraciones de cristina nos transportan a un mundo sobre reflexiones de quienes somos que pensamos que sentimos o que vivimos les voy a leer unos versos que integran este hermoso libro y a ver qué les parece infinitos primero abrimos la página y vemos una guarda delantera un cuarto quien vivirá en ese cuarto que le interesa quién es y por la ventana vemos a una niña será la habitante de esta habitación eso y más descubriremos con la lectura de este libro donde empiezo donde termino que hay en el camino entre mi frente y mis pies cuántos mundos tengo ocho giros veinte saltos doce cuevas siete cuerpos cinco huellas tres tesoros escondidos y una mano cerrada en mi puño guardo una semilla que sólo yo conozco sombra de un árbol que aún no echa raíces la miro en silencio me sumerjo en mí crece el misterio mis ojos redondos de agua fríos para el sol que pica el mediodía de dos que brincan chapotean agitan brazos mueren de risa salpican mis lágrimas un colorín azul negro me canta las orejas sus dudas de mi boca sale un silbido que dibuja volcanes y pasadizos aquí los voy a dejar con este hermoso libro y me voy a ir al mero final solamente para que vean que lo tienen que comprar porque la verdad a mí me encantó y vemos solo yo sé sus nombres cambio siempre que quiero todo por dentro de arriba de mi frente abajo de mis pies soy quien lo sabe quien lo sabe no sé infinito infinita tú y para cierre volvemos a ver esta habitación con la que inició la historia nada más que vemos a los dos habitantes de ella y espero que te haya gustado esta 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 lectura de esta poesía y ojalá que te invite a leer más y pues te invito a que nos sigas en redes sociales e inscríbete a nuestros cursos en línea desde nuestra página web y participa en las clases y talleres organizados en zoom no dejes de visitarnos también en instagram instagram colorines que un bajo edu y síguenos en face te enterarás de todas las novedades y con respecto a estas cápsulas nos vemos en 15 días